Música Y un periño le diga galentes en la cara Tose lavada, triple lavada Y una bandida que me llama Quiere mi lata y no está mal Porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Por ejemplo es el bien placos a las que navegamos Y las volamos Y una privada se ya te estronamos las pacas Y sin Yolanda me voy a fiestar Colvito rosa, plumeta de guac Esa cintura vale 30 car No puedes pagar, no te va a alcanzar Viviendo en el San Andrés Pero deja de ver Las carros y trenes Tres estrellas me atoraron La clave en caliente Desafanaron Música Me gusta el ambo pero es el merced Esa es muy bella y se deja querer Le gusta a Dios y quiere mi cartier Música 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 11 números de suerte, 7 bien pendientes Y andamos fuertes Zumbando en el racer, máscaras, polvo y ambiente Brillan mis dientes, no soy fresón Pero en Egipto si ya sumo yo Para mariscos frescos en Japón Lira jodido, lira jodido Maca bélico sonando, las güeras bailando Con bits malambros Pobre encapochada bélica, no pasa nada Nadie las para, aunque quienes son Esos mismitos me pregunto yo Cada saludo lleva un billetón Jura Louis Vuitton, trae un pro cabrón Don Periño le diga, galentes en la cara Susi lavada, triple lavada Y una bandita que me llama Quiere mi lana Y no está mal, porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Oh, 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 ah, ah No hay mensajes de mi amor Esa niña ya cambió No supe ni cómo fue Tan solo no la miré Y poco a poco, bebé Tú te me alejabas más Ya no quise ni entender El por qué ahora ya no estás Y lloro, me entero que me siento solo Y aunque a veces a la noche Y imploro que vuelvas Porque ahora me siento solo Aunque a veces tomando no la aguanto Y me dice que no será pa' tanto Y intentando contenerme yato Haciendo como que no duele tanto Te fuiste sin la razón Me dio un beso y se marchó Pensé todo estaba bien Pero creo que así no fue Si de mí todo entregué Y siempre me han pagado mal Del cora que te regalé Lo dejaste en mi casa Y lloro, me entero que me siento solo Y aunque a veces a la noche Y imploro que vuelvas Porque ahora me siento solo Y aunque a veces tomando no la aguanto Y me dice que no será pa' tanto Y intentando contenerme yato Haciendo como que no duele tanto En vivo desde Hermosillo, Sonora De Los Corridones El hijo mayor con la bandona Jala este viejo Ya no se verá pasar Ese camaro negro Por las calles Enverguesa con su gente Varios lo recordarán Y se que lo extrañarán Así como era su moda Acelerado, atrabancado Y muy valiente En la sierra En la sierra donde la pasaba Y se desentendaba Fumándose un gallo Pero bien águila Por si sale algún pendiente Deportivos, camionetas duras Las cortas y largas Con las que portaba Por si se ocupa Por si sale algún pendiente Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba Y sacaba el calen caliente En el convoy Puro suicida Visto pa' tirar Vergazos No la pensaban dos veces A estas autoras Ya sabrán De quién les hablo Su nombre No pudo ni mencionarlo Yo peleé Como hay hora Que el señor Talmentado Arriba, Sonora, compadre Por si yo respeto Bueno Mil historias que contar Yo para platicar Son recuerdos que solo quedan Grabados en la memoria De su gente Hombre con la voz de mal Disparando el mismo diablo Siempre al frente De su comando Y en la sierra Cuantas batallas ganamos A como echamos balazos Con muy buenos aparatos Y en la empresa Deme a pay Pa' eso y más Cuando sabía Lo que le esperaba Una mala jugada De pronto llegaba Pero así en la vida De repente se nos va Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba Y sacaba el calén caliente En el convoy Pudró suicida Esto pa' tirar Del gaso No la pensaban dos veces Estas autoras Ya sabrán De quién les hablo Su nombre No pudo ni mencionarlo Yo ofrejo mayor A aquel señor Damentado Yaya Pajuño Con esta pieza Me dan ganas De echarme un choque Como no es una guita Con boca Yaya Le va mi Te compré las flores más bonitas en el ando Traigo una acuarela por si te la tiro un gato El dinero que yo traigo mi hija es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Van a estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar Vivo de momentos y eso que no ando jugando Con mis intenciones te lo juro que te amo Pásame una copa mientras yo prendo el cigarro Mientras se consume nos estaremos amando Súbete a la troca, vamos a la playa A mi no me importa si ya es noche o madrugada No me des excusas, no me des pendiente Somos dos personas que conectan tu mente En una te llamo, en dos voy llegando En dos nos besamos, en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar contentos todo este fin de semana No te voy a rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar No te pienso rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar Do llega el turco No te voy a rogar No te voy a rogar No hay mensajes de mi amor, esa niña ya cambió No supe ni cómo fue, tan solo no la miré Y poco a poco, bebé, tú te me alejabas más Ya no quise ni entender el por qué ahora ya no estás Y lloro, ven y te juro que me siento solo Y aunque a veces a la noche imploro Que vuelvas porque ahora me siento solo Aunque a veces tomando no la aguanto Y me dice que no será pa' tanto Y intentando contenerme yato Haciendo como que no duele tanto Te fuiste sin la razón Me dio un beso y se marchó Pensé todo estaba bien Pero creo que así no fue Si de mí todo entregué Y siempre me han pagado mal Del cora que te regalé Lo dejaste en mi casa Y lloro, ven y te juro que me siento solo Y aunque a veces a la noche imploro Que vuelvas porque ahora me siento solo Y aunque a veces tomando no la aguanto Y me dice que no será pa' tanto Y intentando contenerme yato Haciendo como que no duele tanto Oh, 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 oh Te compré las flores más bonitas en el ando Traigo una cuarenta por si te la tiro un gato El dinero que yo traigo mi hija es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Van a estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar Ay, ay, se va mamacita Y nomás un fin de semana, chiquitita ¿Qué suena Junior H, viejo? Papá Luis Vivo de momentos y eso que no ando jugando Con mis intenciones te lo juro que te amo Pásame una copa mientras yo prendo el cigarro Mientras se consume nos estaremos amando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si ya es noche o madrugada No me des excusas, no me des pendiente Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando En dos nos besamos, en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar Ay, ay, que llegue ese acordeo compadre Y una bandida que me llama Quieren mi lana y no está mal Porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Por ejemplo es el bien placos a las que navegamos Y las volamos y las privades en Ya te estronamos las pacas Y si en Yolanda me voy a fiestar Colvito rosa, plumita de guac Esa cintura vale 30K No puedes pagar, no te voy a alcanzar Viviendo en el San Andrés Pero deja de ver Las carros y fe Tres estrellas me atoraron La clave en caliente Desafanaron Música Me gusta el ambo pero es el merced De eso es muy bello y se deja querer Le gusta ver si quiere mi cartier Oh, 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 ah Oh, 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 ah Once, número de suerte, siete bien pendientes Y andamos fuertes, zumbando en el racer Más caras, polvo y ambiente, brillan mis dientes No soy fresón, pero en Egipto sí ya fumo yo Para mariscos frescos en Japón Tira jodido, lira jodido Macabélico sonando, las güeras bailando Con bitch malambre Pobre encapuchada, bélica, no pasa nada Nadie las para, aunque quiénes son Esos mismitos me pregunto yo Cada saludo lleva un billetón Jura Louis Vuitton, trae un pro cabrón Don Periño le diga, galentes en la cara Estus y lavada, triple lavada Y una bandita que me llama, quiere mi lana Y no está mal, porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh En vivo desde Hermosillo Sonora de Los Corridones El hijo mayor con la bandona ¡Jala este viejo! Ya no se verá pasar Ese camaro negro Por las calles en verguesa con su gente Varios lo recordarán Dicen que lo extrañarán Así como era su moda Acelerado, atrabancado y muy valiente En la sierra donde la pasaba Y se desentendaba fumando su gallo Pero bien águila por si sale algún pendiente Deportivos, camionetas duras Las cortas y largas con las que portaba Por si se ocupa, por si sale algún pendiente Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba Y sacaba el calén caliente En el convoy duro suicida Visto pa' tirar a vergazos No la pensaban dos veces A estas autoras ya sabrán de quién les hablo Su nombre no pudo ni mencionarlo Yo peleé con mayorda Que el señor también está Arriba sonora, compadre Con mucho respeto, como no Mil historias que contar Yo para platicar Son recuerdos que solo quedan grabados en la memoria de su gente Hombre con la voz de mar Hombre con la voz de mar Disparando el mismo diablo Siempre al frente de su comando Y en la sierra cuantas batallas ganamos A como echamos balazos con muy buenos aparato Y en la empresa de mea pa' y pa' eso y más Cuando sabía lo que le esperaba Una mala jugada de pronto llegaba Pero así la vida de repente se nos va Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba Era lo que lo activaba y sacaba el calén caliente En el convoy pudro suicida Esto pa' tirar del gato No la pensaban dos veces A estas autoras ya sabrán de quién les hablo Su nombre no pudo ni mencionarlo Yo ofrejo mayor a aquel señor lamentado No la pensaban dos veces No hay mensajes de mi amor Esa niña ya cambió No sope ni cómo fue Tan solo no la miré Y poco a poco bebé Tú te me alejabas más Ya no quise ni entender Que por qué ahora ya no estás Y lloro Ven y te juro que me siento solo Y aunque a veces a la noche Te imploro Que vuelvas porque ahora me siento solo Aunque a veces tomando no la aguanto Y me dice que no será pa' tanto Y intentando contener mi llato Haciendo como que no duele tanto Te fuiste sin la razón Me dio un beso Me dio un beso y se marchó Pensé todo estaba bien Pero creo que así no fue Si de mí, si de mí, si de mí todo entregué Y intentando contener mi llato Haciendo como que no duele tanto Y si de mí, si de mí, si de mí ésta Tengo como que no duele tanto Te compré las flores más bonitas en el andro Traigo una cuarela por si te la tiro un gato El dinero que yo traigo, mi hija, es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Van a estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar No te voy a rogar no te voy a rogar, no te voy a rogar, no te voy a rogar, no te pienso rogar. Vivo de momentos y eso que no ando jugando, con mis intenciones te lo juro que te amo. Pásame una copa mientras yo prendo el cigarro, mientras se consume nos estaremos amando. Súbete a la troca, vamos a la playa, a mi no me importa si ya es noche o madrugada. No me des excusas, no me des pendientes, somos dos personas que conectan tu mente. En una te llamo, en dos voy llegando, en dos nos besamos, en cuatro te pongo el saldo. Para que me marques, quiero tu llamada, para estar juntitos todo este fin de semana. No te voy a rogar, no te voy a rogar, no te voy a rogar, no te pienso rogar. Voy a rogar, no te voy a rogar, no te voy a rogar. Música 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 11 números de suerte, 7 bien pendientes Y andamos fuerte Zumbando en el racer, máscaras, polvo y ambiente Se brillan mis dientes, no soy presón Pero en Egipto sí ya fumo yo Para mariscos frescos en Japón Lira jodido, lira jodido Maca bélico sonando, las güeras bailando Con bits malambre Pobre encapochada bélica, no pasa nada Nadie las para, aunque quiénes son Esos mismitos me pregunto yo Cada saludo lleva un billetón Bócalo y Betón trae un pro cabrón No, un periño le diga Galentes en las caras, dulce y lavada Triple lavada Y una bandita que me llama Quiere milagra Y no está mal Porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Oh, 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 oh Ah, ah, ah ¡Ah! No hay mensajes de mi amor Esa niña ya cambió No supe ni cómo fue Tan solo no la miré Y poco a poco bebé Tú te me alejabas más Ya no quise ni entender Que es porque ahora ya no estás Y lloro, pero te juro que me siento solo Y aunque a veces a la noche imploro Que vuelvas porque ahora me siento solo Aunque a veces tomando no la aguanto Y me dice que no será pa' tanto Y intentando contenerme yato Haciendo como que no duele tanto Te fuiste sin la razón Me dio un beso y se marchó Pensé todo estaba bien Pero creo que así no fue Si de mí todo entregué Y siempre me han pagado Y me llanto haciendo como que no duele tanto Y si de mí Yo y yo y yo son going to dole tanto Loz Arezano A ver si me dio tiempo O sea, yo no voy a la verdad Y yo Te compré las flores más bonitas en el ando Traigo una cuarenta por si te la tira un gato El dinero que yo traigo, mija, es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Van a estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar, no te voy a rogar 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 Con mis intenciones te lo juro que te amo Pásame una copa mientras yo prendo el cigarro Mientras se consume nos estaremos amando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si ya es noche o madrugada No me des excusas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan tu mente En una te llamo, en dos voy llegando En dos nos besamos, en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos, este fin de semana No te voy a rogar, no te voy a rogar 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 No te pienso rogar Ay, ay, sí, ese acordeo compadre León, periño, lady, gaga, lentes en la cara Toce lavada, triple lavada Hay una bandida que me llama Quiere mi lata y no está mal Porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Por imprecer bien placos a las que navegamos Y las volamos Y dudas privadas en ya te estronamos las pacas Y sin Yolanda me voy a fiestar Polvito rosa, plumita de guac Esta cintura vale 30K No puedes pagar, no te va a alcanzar Viviendo en el San Andrés Pero deja de ver Las carros y trenes Tres estrellas me atoraron La clave en caliente Desafanaron Música Cocaine Me gusta el Lambo pero es el Merced Esa es muy bella y se deja querer Le gusta de a cien quiere mi cartier Oh, 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 oh ¡Ahhh! Oh, 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 oh Que siga lo matando compa Junior, compa Gavito Once números de suerte, siete bien pendientes y andamos fuertes Zumbando en el racer, más caras, polvo y ambiente Brillan mis dientes, no soy fresón, pero en Egipto chichas fumo yo Para mariscos, trescos en Japón, irá jodido, irá jodido Maca bélico sonando, las güeras bailando con bits malambros Pobre encapochada bélica, no pasa nada, nadie las para ¿Qué quiénes son? Eso mismito me pregunto yo Cada saludo lleva un billetón, cura Louis Vuitton, trae un plus cabrón Don Periño le diga, galentes en las caras, tú sí lavada Triple lavada y una bandita que me llama Quiere mi lana y no está mal, porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram, solo disfrutan, solo disfrutan Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Gracias por ver el video.